El Ayuntamiento de Ciudad Real ha procedido al cierre cautelar de las piscinas climatizadas de la Puerta Santa María y Polideportivo Rey Juan Carlos I al detectar parámetros microbiológicos fuera del rango habitual en sus aguas. Los análisis rutinarios han arrojado valores atípicos en la medición del microorganismo pseudomona y en cumplimiento de la normativa técnico-sanitaria sobre piscinas se ha procedido a su cierre provisional y se mantendrá hasta que los parámetros vuelvan a sus valores habituales. Ayuntamiento de Abenojar y Cell Management organizan una jornada sobre la transición energética rural debido a los altos costes de la electricidad que se acentúan los municipios de menos de 5.000 habitantes. En esta jornada van a girar todos los temas en torno a la creación de las cells desde la perspectiva de los ayuntamientos hasta los numerosos beneficios para los vecinos componentes expertos en la temática principal, la energía o la despoblación. Entre los asistentes destacan el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, o el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde. La delegada provincial de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha anunciado que un total de 280 empresas de la provincia se beneficiarán de los 9 millones de euros de la convocatoria Adelante Inversión, resuelta por el Gobierno que preside Carciapaje, que van a generar un negocio que supera los 27 millones de euros. La delegada ha realizado estas declaraciones momentos previos al inicio del encuentro empresarial Conecta 2023, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios.